Cuando te vi, yo vi lo que estaba por venir Lo supe cuando te conocí Que el destino te puso pa' mí Sé que no te lo esperabas cuando me presenté Y aunque yo no estaba buscándote encontré Cuando te vi, yo vi lo que estaba por venir Lo supe cuando te conocí Que el destino te puso pa' mí Sé que me arriesgué cuando te besé Pero no me arrepentí Lo supe cuando te conocí Que el destino te puso pa' mí Dice, cuánto tiempo que ha pasado Y aún te tengo aquí a mi lado Se siente como si esto apenas hubiera empezado Y aunque mañana no sé Sé que no me equivoqué Cuando te vi por primera vez Sé que no te lo esperabas Cuando me presenté Y aunque yo no estaba buscándote encontré Cuando te vi, yo vi lo que estaba por venir Lo supe cuando te conocí Que el destino te puso pa' mí Sé que me arriesgué cuando te besé Pero no me arrepentí Lo supe cuando te conocí Que el destino te puso pa' mí Es que yo no paraba de verte Cuando a los ojos te miré Te juro que yo sentía que De repente me cambió la suerte Sabía que estaría sin mi futuro Desde que te besé Y entendí Que el tiempo que perdí Y los besos que regalé Fueron necesarios pa' tenerte aquí conmigo Y pa' que nunca lo olvides Te lo he escrito Cuando te vi, yo vi Lo que estaba por venir Lo supe cuando te conocí Que el destino te puso pa' mí Sé que me arriesgué cuando te besé Pero no me arrepentí Lo supe cuando te conocí Que el destino te puso pa' mí